Hola, deseo que estés muy bien. Si me sigues, sabes que de pronto, cuando necesito enviar un mensaje importante, lo hago veladamente, entre líneas, y esta no fue la excepción. En mi calendario de noviembre, que subí desde octubre, dije claramente que el nuevo presidente tendría grandes retos. Puedes ver el video. Lo dejo en comentarios, al final de este mismo y en descripción para que lo compruebes. No dije su nombre porque sé de los ánimos y la animadversión entre la gente y no quise que mi espacio se llenara de ira y de división. Solo dos personas me hicieron la observación, pero sí consideré importante decirlo desde ese momento para quien lo quisiera escuchar y se fuera preparando emocional y energéticamente para los resultados, sobre todo si fueran pro-Trump. Joe Biden ganó. Pero detrás de este triunfo hay una energía femenina muy, pero muy poderosa quien será, quien lleve el peso. Kamala Harris, una jugada muy inteligente de los demócratas para por fin poner a una mujer en la presidencia. He estado platicando con unas amistades norteamericanas que tienen injerencia en la política americana y de acuerdo a lo que estuvimos conversando, puedo decirte que técnicamente Biden será el último presidente, porque será una presidenta si se me permite ese término, solo para enfatizar en que la mujer ha llegado al trono de los Estados Unidos de Norteamérica de una manera discreta, pero contundente. Todos creíamos en un principio que Michelle Obama se postularía aprovechando la enorme popularidad que tiene. Pero mira, a final de cuentas nos vienen anunciando desde hace mucho a una mujer al mando de la Casa Blanca y por supuesto tenía que ser de piel morena para sentar las bases de la ideología demócrata de no discriminación y no racismo. Ya veremos cómo se van dando las cosas y cuál va a ser la política que este par seguirá para meter en orden y unidad a un país muy caótico y endeudado, sobre todo muy dividido. Eso lo haré cuando sea oportuno en mi otro canal El Espacio de Raquel. Pero sí quiero decirle a mis seguidores en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países que independientemente de sus creencias e inclinaciones políticas, es indispensable que mantengan en equilibrio sus emociones, que lo tomen con calma y que no caigan en las trampas de la ira, porque recuerden que noviembre y diciembre vienen muy fuertes y sentarán las bases para tener un 2021 bueno o malo. No importa quién esté en el poder, somos nosotros quienes tenemos que estar en poder de nuestra propia vida. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.